Se matan de donde querés, se matan de donde hay amor En ti no tenía más que ser, y yo me lo dejara en todo Quiero que tú me digas lo que me traicionaste Sabías que te amaba, ya por eso te he encontrado Y ahora que soy tú, por eso es un panzón Y en mi vida se está mal, no te buscaré jamás Y ahora que soy tú, por eso es un panzón Y en mi vida se está mal, no te buscaré jamás Con un panzón de cerveza, mandame esta tristeza Y como tú mataste a mi pobre corazón Y en mi vida se está mal, no te buscaré jamás Y en mi vida se está mal, no te buscaré jamás Y como tú mataste a mi pobre corazón